Nos concentramos en la inseguridad ciudadana, vamos con nuestro compañero Alejandro Montreo, que tiene información desde El Agustino. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Así es correcto, desde la avenida Rivabuero, cuadra 12, en esta agencia bancaria, es donde se ha registrado justamente un robo. Cerca de las 10 y 30 de la mañana, según lo que nos indican los vecinos y testigos, sujetos armados llegaron a bordo de una moto, una camioneta blanca, para poder realizar el robo de hasta el momento. Todavía se continúa realizando la contabilidad de lo que se han llevado estos sujetos, sin embargo, se sabe que habrían sido hasta siete disparos que han efectuado en el lugar. Tal como puede ver, la policía se encuentra en el lugar, iniciando con las diligencias, con todas las investigaciones, para poder, sobre todo, identificarlos. Cabe recalcar que esta zona, justamente de El Agustino, se encontraba sin fluido eléctrico. Desde hace ya un par de días se venía anunciando el hecho. Tal como puedes ver, también está el grupo electrógeno que estaba brindando la energía a este establecimiento. Sin embargo, estos sujetos habrían aprovechado este momento en el cual el servicio eléctrico estaba faltando en el lugar para poder cometer este delito. Se sabe que el vigilante de este establecimiento bancario fue herido también por estos sujetos. Ya ha sido también llevado hasta un establecimiento médico de salud para que pueda ser atendido. Sin embargo, estos sujetos huyen a bordo de una moto y también a bordo de un vehículo, una camioneta blanca. Esta camioneta blanca es abandonada luego y a solamente tres cuadras de aquí. Los efectivos policiales llegaron también al lugar para poder iniciar con las diligencias. Cabe recalcar que dentro de este vehículo se les habría encontrado también dos granadas. Significa que estos sujetos han venido bien armados, muy bien planificado también este atraco que han realizado ya en esta agencia bancaria de la cuadra 12 de la avenida Ribagüero en el Agustino. Todavía continuamos actualizando todos estos detalles, incluyendo también la cantidad que se han llevado los sujetos. Pero toda esta información se la llevaremos más adelante. Adelante, estudios. Alejandro, estamos viendo también en imágenes algunos videos captados por testigos en la zona en lo que fue este asalto a una agencia bancaria en medio, a plena luz del día, en una avenida, en una zona altamente transitada, alrededor de las 10 y 30 de la mañana. Y cómo una persona ha resultado herida en medio de este atraco. Observamos la ambulancia, cómo llega todo el personal policial desplegado para auxiliar a esta persona herida y también cómo se han activado los protocolos. Ahí vemos a pantalla completa esta imagen donde finalmente esta persona es trasladada para ser atendida. Nuevamente, un asalto a una agencia bancaria y en esta oportunidad un asalto violento que ha dejado una persona herida. Estamos en el Agustino. Información en desarrollo que trae nuestro compañero Alejandro Montrello desde esta zona. En medio del hermetismo que siempre se genera alrededor de un asalto a una entidad bancaria. Se suele reservar el monto de lo robado, se trata de manejar con mucha cautela lo que ha sucedido. Alejandro, ¿cuál es el ambiente en la zona? ¿Se puede transitar para todas las personas que pueden quizá estar por desplazarse a esa zona? Así es Lorena, tal como puedes ver, una sola vía de esta avenida ha sido utilizada para que se puedan transportar ambos, bueno los vehículos tal como puedes ver, en ambos sentidos. También los efectivos de serenazgo están también apoyando en las labores para que no se genere demasiado tráfico. Sin embargo, tal como puedes ver, la afluencia de vehículos en esta zona es demasiada, es una zona muy transitada de por sí. Hace algunos instantes también hablamos con algunos testigos que estuvieron en la zona y nos indicaron justamente haber escuchado los disparos. Tuvieron que refugiarse donde pudieron debido a que estos sujetos salieron efectuando disparos al aire. Una vez que estaban fuera y este hecho ya ha quedado también registrado en cámaras, así que nosotros vamos a llevarles todos estos detalles en algunos instantes, Lorena. Claro, es importante todo lo que también nos digan las cámaras de seguridad para reconstruir este hecho criminal. Muchísimas gracias por la información, regresamos contigo en cualquier momento para tener más detalles.